Tras haber anunciado su separación después de 25 años de casada con su esposo Lorenzo, Lili Estefan por fin regresó al gordo y la flaca. Y muchos nos preguntamos si su separación la llevará al divorcio o a la reconciliación. Bueno, me di la tarea de buscar todo lo que les pude recopilar, mis llamitas de videos, de cosas que ha dicho Lili, porque allí podemos tener una clave de lo que será, a pesar de que yo les tengo un chisme de lo que dicen, lo que se rumora, lo que se comenta sobre los siguientes pasos que ella piensa tomar en esta relación. Aquí les va, role video. Lo que estaba pasando en el mundo, oh my god, que ha pasado con septiembre, guys, que ha pasado con septiembre del año 2017. Entonces yo dije, sabes qué, yo voy a poner todo que me haga feliz. Entonces yo no ponía televisión, porque la televisión estaba de mano. Me están grabando. Besos, como los extrañaba. Ay, que han visitado un barco ya. Qué rico. Trabajo en un tipo de programa que era obvio que para esto tenía un ánimo muy especial para venir a hacer un show. Y las primeras semanas no se sentía. No se sentía, no solamente por lo que yo estaba pasando, pero no se sentía por todo lo que estaba pasando en el mundo. Y no se sentía porque me tocó más de 10 días sin electricidad en casa. Acabamos de pasar todo el... En el medio de toda la electricidad durante el huracán. Claro, yo estuve muchos días muy incómoda y creo que poco a poco una cosa siguió con la otra y decidí tomarme un tiempo, ocuparme de mí, para lograr ocuparme de mis hijos. Creo que me he reenfocado de una manera increíble. Creo que estoy comenzando una nueva etapa y quería hacerlo así. Feliz, contenta, positiva, con ganas de seguir adelante. Y al final ustedes van a hacer mi mejor terapia. Yo tengo que agradecer a Univision lo que me hicieron recientemente. Que me hayan permitido cantar estos días con mis hijos, mis dos hijos, los cuales a la hora que llegan de la escuela, mamá nunca está en casa. Y fue mi oportunidad para ser mamá full time. Les agradezco que me dieron esas tres semanas para apoyarlos, mimarlos, asegurarme que estaban bien. Y fueron los primeros que ya me dieron la semana pasada. Mamá, a trabajar. O sea, ya ellos mismos me mandaron a trabajar. Eso me llenó de alegría. Como familia estamos más unidos que nunca. Lorenzo y yo estamos más unidos que nunca, logrando sacar adelante a los hijos, que creo que es lo principal. Así es que, gracias por el apoyo. Gracias por el cariño. Y al final, lo más importante fueron sus oraciones. Esas oraciones que espero me las sigan dando y sigan orando por mi familia, creo que es lo que me sacó adelante. Aquí estoy. Y yo creo que una mujer que todo el mundo quiere, que la gente la quiere mucho y que tú has triunfado en Gran Leli, en tu trabajo, en la televisión, todo lo mejor. Todo el mundo quiere lo mejor para ti. Cualquiera pasa por una crisis matrimonial, mi gente. Uno nunca se imagina que va a ser de la manera que me pasó a mí, pero aquí está y estamos saliendo adelante. Ya volvemos. Te mando un poquito. Gracias. Lili. La gente de Facebook Live es tan loco por decirte que te quieren, que te adoran y que siempre estaban pendientes a ti, siempre, siempre, siempre. Entonces vamos a aprovecharlo para que exactamente tú lo sabes. Si hay una cosa que sentí en todo momento fueron sus oraciones. Mira que hablamos del poder de la oración, pero hasta que uno no pasa por un momento como este en que es todo oscuridad y estás tratando de salir a la luz, la oración tiene poder. Oh, my God. Tiene poder. Más poder que cualquier ejército del mundo que se esté preparando. Les digo a ustedes que, y no me suelten, que creo que es lo principal, manténganme sus oraciones a toda mi familia. Han sido días difíciles, definitivamente, pero aquí estamos. Claro que sí. Uno no se puede dejar vencer por la vida. Hay que ocuparse de uno. Bueno, primero los niños, pero para uno ocuparse de los hijos, por un momento cuando uno pasa por esto, primero uno tiene que ocuparse de uno. Y eso fue lo que hice. Básicamente, comenzar a salir adelante, sacar todo de adentro. Trabajo en un tipo de show que tengo que estar muy contenta, muy feliz todo el tiempo. Y me tuve que dar unas semanitas, unos días para reflexionar, para meditar, para perdonar. Como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano. Tú eres un ser humano como cualquier otro. Jamás pensé que era tan difícil pasar por algo como esto, pero lo es, lo es. Así es que, mujeres, de ahora en adelante, voy a mirar todo esto de una manera diferente. No importa lo que pase entre mi marido y yo más adelante. Yo creo que es una experiencia para aprender, para ser más fuerte, para entender y para seguir adelante. Amén. Que es lo principal. Te queremos muchísimo, Lili. La gente te ama. No tengo cómo agradecer, como me tomaron de la mano, es que yo lo sentía. Yo me desconecté porque había que poner la televisión, había una tragedia, entonces no podía ni ver televisión. Traté de regresar dos veces y no podía porque los temas que teníamos que tocar estaban muy fuertes. Yo soy una persona muy alegre siempre, muy positiva. Sí. Y de verdad que, les juro que lo sentí, me agarraron de la mano y me han sacado así a caminar, poco a poco. Y aquí estoy. Aquí estoy. Fuerte, guerrera, con todo el espíritu positivo y alegría que tienes, que nos hacía demasiado falta, Lili. ¿Tú qué eres? Claro, si eres el espíritu de aquí, del Gordi y la Flaca. Es como yo digo, Raúl sin ti no es el Gordi y la Flaca y tú sin Raúl tampoco es el Gordi y la Flaca. Esa es la verdad. El mejor pretexto, el mejor pretexto va a vernos a las 4 de la tarde. Y como tú dices, esta va a ser tu mejor terapia. Señor, esta va a ser mi mejor terapia porque aquí hay una pila de locos. Que yo sin ella yo no puedo vivir. Te amamos, Lili. Gracias por estar de regreso. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y por demostrarnos nuevamente con tu ejemplo de que las mujeres somos fuertes y guerreras. Ahí estás retocando. Para que no digan que no alcanza el pintalabio para mi boca. ¿Quieres decirme gordo? ¿Quieres decirme gordo? Ah, perfecto. Love you guys. Love you. Love you. Gracias. Para que vean, chicas, que ella sí estaba pendiente de todos sus comentarios. Súper pendiente. Súper pendiente. Todo el mundo me decía. De verdad que sí. Pero gracias. Sabemos que necesitabas ese espacio para ti mismo. Tres semanitas para ocuparme, sobre todo a los niños. Yo creo que llegar a... Imaginándolos llegando a casa solitos no me gustaba. Y normalmente a la hora que hacemos el programa, yo no estoy ahí. Entonces, cuida mis dos pollitos así como... Madre ante todo. Mamá a full time. Llévalo a la escuela, traerlo de la escuela, hacer un poquito de todo. Bueno, el padre también está muy envuelto, by the way. Y creo que es lo principal. Los dos unidos, sacar esto adelante. Amén. Hay que dar ejemplos, mi gente. Exactamente. Al final, todo esto te muestra. Es que yo veía lo que estaba pasando en el mundo y digo, en la unión está la fuerza. No hay otra manera de hacer esto. Sí, efectivamente. Entonces, ahí estamos más unidos que no. Gracias, mi vida. Te amo. Ya sí me voy, que ya casi empezamos. Ya saben, mi gente. Ven, ella siempre estaba pendiente de todo lo que estaba pasando. Simplemente necesitaba... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, todavía estamos aquí, Facebook Live. ¿Qué está pasando? Que no entendí. ¿Qué está pasando, Lili? Tú sabes que yo... ¿Qué está pasando, Lili? ¿Qué está locura ya? Tú sabes que cuando yo miraba todo lo que estaba pasando, yo me siento como Puerto Rico. Me pasó el ciclón y después me pasó otro ciclón. Exacto. Te lo juro. Yo lo comparaba y decía, oh my God, ¿qué tengo yo con los ciclones? El huracán Lili. Oh my God. No, es que al final yo me casé el día antes del huracán Ángel. Ok. Y me pasó esto 25 años después, el día después del huracán Irma. Entonces, claro, a mí me tocó el huracán Irma, pero después me tocó mi propio huracán, gente. Wow. Imagínate que me pasé 10 días sin electricidad. O sea que yo, después de salir de aquí del estudio ese día, me tocó pasar una semana más sin electricidad. Claro. O sea, tratando de salir delante con todo, con todo lo que estaba pasando. Sí. Es una etapa rarísima. Como que, se lo juro, el mundo está revuelto, revuelto. Y por eso necesitabas tu momento. Y la gente, por lo menos, entendió esa parte. Sí. Que necesitabas tu momento. Y si no lo entendieron, no importa. Hay que tomar ese momento. Tienen que entenderlo. O sea, aquí estamos en vivo. Estamos en vivo. Seguimos en vivo. Yo creo que cuando pasan cosas como esta, que regresar a la rutina lo antes posible, asegurándose que... Son puntos que escuchamos de todo lo que digo. Número uno. De que ahora ella y Lorenzo están más unidos que nunca. Eso es lo que a veces no me explico de la gente, mis llamitas. ¿Cómo puede ser posible que ahora que está separada, está más unida que nunca? No es el matrimonio que tenía, el que tendría tal vez que unirlos más que nunca, pero ahora que están separados, están más unidos. No sé. Eso es como cuando le preguntan a los novios que se dejan, y que, ah, no, yo la quiero mucho, yo la amo mucho. Es una gran mujer, o es un gran hombre, lo amo tanto, pero están separados. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, eso es lo que ustedes me van a tener que explicar, porque ahí no me hace sentido para nada. Número dos. Dice que se tomó el tiempo para perdonar. O sea, que ya le perdonó la infidelidad, mis llamitas. Ya quedó en el pasado entre ellos. Inclusive, ella agrega una cosa más. Dice, no importa lo que pase con mi marido. O sea, que hay una posibilidad de que pueda haber una reconciliación, o hay una posibilidad que exista un divorcio. Pero el hecho de que ya está empezando una nueva etapa en su vida, cuando se retira a sus hijos, dice, el padre también está comprometido. Todas esas palabras para mí indican de que no están juntos, sino que siguen separados. Pero el hecho de que ya lo perdonó, confirma lo que a mí me chismearon, mis llamitas. Los pajaritos, esos chismosos, ustedes los conocen. Los de la lengua larga, allá de los pasillos. Me cuentan de que Lili y su familia están en terapia familiar. Que por eso es que ella logró, a través de esos 15 días de que estuvo ausente en el programa, logró perdonar esa infidelidad de su esposo. Logró sanarse. Ustedes la vieron feliz, contenta, reanimada, renovada. La sí la noté un poco más delgada. Pero la vimos de que ya sobrepasó la depresión en la que había caído, que cayó al fondo. Sus hijos también la estaban pasando muy mal. No les quedó otra más que tomar terapia familiar. No diciendo de que ellos tal vez vuelvan a retomar su relación, pero que sí tienen que trabajar como equipo por el bien de sus hijos. Que estaban pasándola muy, pero muy mal. Yo les conté a ustedes en otro video que caeron en depresión, especialmente su niña de 15 años. Es la que más ha sufrido con esa separación. Pero parece que va de un buen camino. De restauración puede ser de que sí, recuperen su relación. Que se reconcilien de que tal vez con esta terapia, esta persona que les está ayudando a recuperar la paz en su casa. Pues lograra reunirlos y que ya no exista un divorcio. Ya vieron de que ellos tienen mucho que perder. Estamos hablando de millones de dólares, negocios, los hijos, propiedades. No, así es una gran, sería un divorcio muy sonado, muy difícil por todo lo que hay en juego. Y muchas parejas así prefieren mejor permanecer juntas, pero separadas al mismo tiempo. O sea, juntas, pero no revueltas, como dice el dicho. No se divorcian, sino que para mantener todos los negocios como están. Y no entrar a esos del juicio, de que la manutención de los niños y que las visitas prefieren mantener. Muchos de ellos hasta siguen viviendo juntos. Me dicen de que no es el caso de Lili, que Lorenzo salió de su casa, ya no vive con ellos. Pero ahora que se está recuperando y que ella ya se recuperó y que está en ese proceso de sanación. Puede ser, mis llamitas, que mejor sería de que este hogar se volviera a recuperar y que no hubiera un divorcio. Pero también a veces es mejor para las parejas divorciarse, para el bienestar de sus hijos. Imagínense verlos pelear y que una infidelidad es difícil perdonar, mis llamitas. Yo por mi parte, mi opinión, mi humilde opinión, tache, no lo perdono. Sería más como estilo Laura Bosso, que pasa el desgraciado. Aunque ahora ya vieron lo de Laura Bosso ahí, que me estoy entrando con mi hermanita, de que puede ser que perdone a Cristian. Pero mejor ni vamos a entrar en ese tema, porque ese tema también me enciende la llama, mis llamitas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo de que Lili perdonara la infidelidad de su esposo? ¿Creen ustedes de que debe recuperar el matrimonio y no divorciarse? ¿O tal vez solamente quedar separados, pero no divorciados? ¿Perdonarían ustedes una infidelidad? Si estuvieran compartiendo millones con su pareja, con su esposo, ¿preferirían quedar solamente separados, viviendo juntos, por el bienestar de todos esos millones y no tener que pelearlos? ¿Tal vez por el bienestar de los hijos que la están pasando muy mal? ¿Qué opinan ustedes? Ustedes ya vieron de que también en sus comentarios escuchamos de que ella dijo que sus hijos las necesitaban, que ella quería ser madre en ese momento. Les digo de que la cosa estuvo intensa, está fuerte, pero están en buen camino porque ya buscaron ayuda. Eso es lo principal. Déjenme sus comentarios, díganme qué opinan sobre el caso. Si me molesta mi llamita, les digo que la infidelidad es un tópico pesadito para mí, ¿ok? Y les estoy siendo sincera. Pero me gustaría saber a ustedes, yo sé que muchos de ustedes tienen un gran corazón que perdona cualquier cosa. No, mentira. Ustedes cuénteme, ¿qué es lo que perdonan? ¿Hasta qué punto perdonan a su pareja? Déjenmelo en los comentarios, no se les olvide de darle un me gusta a este video. Y los que me visitan por primera vez, bienvenidos, suscríbanse y no se les olvide de marcar la campanita de las notificaciones. Mis llamitas, compártanme en sus redes sociales. Hasta la próxima, los amo. Agradezco tu visita de hoy. Mantente al tanto de las noticias, los chismes, los reviews de tus programas favoritos, haciéndole click a cualquier de esas opciones que ves en pantalla.